Hola, ¿qué pasa? ¿Qué tal estáis? Bueno, me he preparado más o menos este que espero que sea el último capítulo de Koaland y bueno, he estado aquí, bueno, me he ido a matar bichos por ahí, en nuestro generador de experiencia, he conseguido bastante experiencia bueno, somos nivel 33, pero era nivel 50 o más, me he encantado aquí unos libros y lo que vamos a hacer ahora es chetarnos y encantarnos todo lo que podamos de acuerdo de acuerdo así que vamos a empezar, pues, por lo típico encantando la espada perdición de los antrópodos no sé qué es esto me va a encantar un arco con cualquier cosa con cualquier cosa que no me quite muchos niveles ¿esto me quita 5 niveles? no, no, no bueno, lo primero que vamos a intentar hacer voy a bajarme un poco el volumen, está muy alto es hacernos un casco, ¿no? el casco que llevamos pues que sea aprieto proazo vamos a... uy, tengo muchas cosas en la mano bueno, luego lo cojo digamos que el casco que llevo tiene que tener, pues, afilado, ¿no? oxígeno eso es, oxígeno 3 coste de encantamiento 6 niveles ok, no pasa nada y luego si podemos darle agilidad acuática que esto no sé si se le tiene que dar al casco o a las botas es que he dicho, bueno, voy a probar a encantar cosas pero no he probado realmente a encantar cosas digo, mejor lo grabo, ¿no? agilidad acuática vale, sí las botas agilidad acuática genial pues yo creo con estas botas y este casco de puta madre luego afilado nada esto es para la espada venga va vamos a ponerle a la espada afilado 4 y ya no tengo más libros puedo hacer más libros, eh ojo a ver tengo un montón de azúcar vamos a hacer papel aquí como para una boda y necesito luego cuero voy a poner todo el cuero voy a hacer todos los libros posibles que tampoco son tantos porque me falta cuero tengo que ir a criar vacas y matar vacas pero bueno tengo 14 libros más que podemos encantar eso eso es bien a ver que puedo encantar yo aquí ahora voy a poner un libro ahí voy a poner lápiz lazuli uy que pasa soy nivel 16 ya, vale empuje 2 poder 2 vale bueno pues voy a hacer voy a cogerme el de eficiencia 1 que aunque no sea el que quiera ahora mismo vamos a probar a ver cuál me sale ahora ahora está eficiencia 2 y irrompibilidad 3 ok, ok, ok voy a dejar cosas voy a dejar cosas por aquí y voy a dejar cosas por allá y voy a ir a matar unos cuantos bichos más porque necesitamos más niveles es que me voy a chetar increíblemente para ir para allá ¿sabes? bueno aquí me he traído un libro que no me quería traer pero bueno voy a dejar los materiales por aquí bueno esto es una mena de oro esto lo puedo fundir esto lo puedo fundir me llevo las patatas tenemos patatas también como para parar un tren voy a dejar aquí el cubo las verrugas infernales bueno igual me las llevo todo esto es porque estuve haciendo pociones también varas, verrugas demás redstone tengo poción de visión nocturna de curación de respiración acuático de regeneración de fuerza y de salto eso me lo beberé cuando esté ahí en plan chetting total pero no no yo ahora lo mismo lo que quiero es subir un poco de nivel para terminar de chetarme así que me voy a ir que susto me ha dado ese caballo me pensaba que era un enderman digo what en fin voy a irme aquí al nuestro generador de experiencia a matar bichos que se caigan vamos venid a mi ahí están muere bitch tú también bitch ups jejejeje muajaja bueno pues me quedo un rato aquí matando bichos de este calibre y ahora mismo vengo porque si no esto se va a hacer un coñazo eterno y además se me acaba el espacio del disco duro si no si estoy grabando todo el rato desenfrenado he conseguido un logro ahora mismo vale vale pues ahora vengo chicos ok somos ya nivel 36 no paran de caer bichos eso es bien ok bueno ya basta ya está bien uh y tú ah que susto ah no 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 me jodas cabronazo me me ha asustado me ha asustado un montón sabes sin venir a cuento hay que cosechar todo eso pero ahora no porque ahora estamos en misión ultra secreta y definitiva vale encantar un libro voy a poner un libro aquí voy a poner esto aquí y irrompibilidad 3 eficiencia dios afilado 1 venga irrompibilidad 3 me cojo este pongo otros libros me pide nivel 16 ignifuo vaya mierda aspecto ignio afilado no me termina de convencer voy a intentar encantar el arco nivel más bajo para que me cambien voy a volver a poner un libro nivel 26 protección contra explosiones hostia que guapo agilidad acuática irrompibilidad no sé ya que más nos queda o sea yo creo que ya vamos bastante bien así protección contra explosiones venga va me la cojo protección contra explosiones no sé no sé si nos va a ser útil realmente pero bueno ahí está toque de seda oh este es buenísimo este es buenísimo caída de pluma y toque de seda buenísimo y este tiene protección tiene dos cosas además este caída de pluma 4 y toque de seda 1 buenísimo bueno vamos a ver si nos podemos hacer alguno más pues voy a subir a nivel 26 donde la experiencia en el generador de experiencia donde que había aquí un creeper he tirado la espada pero que what the fuck acabo de ha sido un acto reflejo y he tirado quemaros quemaros cabrones ahí se ha quemado la araña bitch morid morid no 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 explote que cabrón tío oh hijos de puta que ha pasado por donde han entrado estos dos ahí hay otra araña menuda zorra ven aquí bitch joder maldito creeper por donde habéis venido mira ya hay dos endermans no uno dos si si te veo bitch ya va ven 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 si tienes huevos muere que pasa que pasa queréis queréis pelear queréis pelear maldito sea maldito sea muere 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 estoy loquísima estoy crazy sabéis que acabo de decidir que voy a subir los niveles por aquí fuera con la gente salvaje en vez de hacerlo en modo fácil voy a hacerlo en modo difícil venid venid cabrones tengo para todos me voy a cargar hasta la vaca me déjame lo mato todo todo lo que vea dios mío hay una invasión zombie mira este va a ir tochetao el tío da igual vais a morir todos como si vienen 250 mil millones me entiendes a que gasto la espada no espero que no espero que no se me gasten las cosas que llevo porque las necesito ese 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 morid jajajajaja uy por esa zona está llena de creepers no me gustan los creepers es el bicho que más odio bueno los arqueros también me dan bastante asco pero por lo menos me gusta más el premio muere vosotros dos morid muere 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 uuuh madre le ha habido uno que ha explotado no pasa nada va me queda un nivel la lo subo en dos minutos en dos minutos morid uuuh uuuh fuck bitch todos muertos todos muertos todos muertos todos muertos uuuh ah no me has dado ña motívate que la noche ya empezó venga vamos libro eso es eficiencia 3 ya está y tiene caída de pluma 4 muy bien genial vale pues vamos a poner protección contra explosiones a nuestro peto de diamante venga cheta da bueno tengo uno de irrompibilidad 3 que le voy a poner a nuestra espada de afilado 5 buah esta espada es un pepino vale si saqueo si me deja ponerle pues venga saqueo vale a las botas a lo mejor le puedo poner alguna de estas cosas caída de pluma 4 venga y a lo mejor puedo ponerle más cosas no eficiencia está claro que no esto a lo mejor si pero no me basta bueno da igual ya me he vuelto a quedar sin experiencia yo me voy así yo creo que voy chetadísima con lo que llevo así que nada chicos voy a preparar o sea no sé que llevarme voy a dejar aquí todo lo que no necesite esto no lo necesito esto igual si esto no 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 tampoco voy a dejar todo esto bueno pues aquí estamos estamos al lado en una islita que hay por ahí se va mi barco pero da igual me he traído un montón de barcos vamos a tomarnos vamos a tomarnos todo 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 me lo tomo todo a lo loco no la decoración no me voy a tomar visión nocturna respiración acuática regeneración y la de salto salto porque sí totalmente porque vamos tú me dirás ya verás ya verás voy a tirar esto no lo quiero no lo quiero ahora mismo vamos estamos eh a comer tengo 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 un nivel o sea que si morimos no pasa nada y vamos allá bichis mira ahí ya veo ya veo ya veo bichos malditos bichos voy a ir intentando esquivarlos hay uno igual me ha visto eh intentar bajar a las profundidades wow es que hay un montón hay un montón y no sé por dónde tengo que ir uy 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 que me han visto 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 fijo es que ¿dónde está el guardián? queremos matar al guardián nosotras nosotros nosotri ¡allí está! ¡oh! vamos directamente por el estoy loca estoy crazy no 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 cabronazo muere 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 ha muerto ha muerto oh 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 fuck fuck corre fuck ah que me ha dado que es eso fragmento de prismarina bueno igual igual volvemos a bajar eh pero va casita estamos a salvo aquí hay un montón de calamares eh es muy raro este este la otra vez nos habíamos encontrado otro palacio no era este exactamente los calamares matan a los se matan entre ellos mira los bichos están matando calamares lo que no sé es si los calamares pueden matar a los bichos nos ha dado una esponja esponja mojada que bueno pues este creo que es uno de los el premio que da mira tú cabrón ay mierda que no tengo la espada en la mano bitch ven aquí ven aquí ¿dónde vas? ¿dónde vas? ¡aah! sí, sí pégame que me da igual que tengo una espada que lo que lo flepas que lo flepas muere ahí está a ver es un pez nos ha dado un pez me parto vamos a generar regenera regenera vamos a por el otro de calentada igual morimos por flipados de mierda pero bueno ya que estamos aquí y este es el último capítulo épico habrá que arriesgarse ¿no? venga va regenero vida y bajo que estoy crazy estoy 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 loquísima venga va voy a bajar por aquí a ver si con un poco de suerte nadie de estos me ve venga va 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 y ¿dónde estás? aquí cabronazo oh que susto no 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 mierda mierda cabrón cabrón muere sí 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 no vale creo que ha muerto nosotros sí que vamos a morir si no nos vamos de aquí vamos a salir vamos a salir vamos a salir de aquí recuperación 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 igual me tomo la poción a tomar por culo ¿hay más? no esto es agua solo vale 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 no sé si ha muerto solamente tenemos una esponja si ha muerto el premio estará abajo vamos a ver si ha muerto yo no le veo eh creo que el último toque se lo he dado hemos matado todos los jefes tú ese me está viendo pues sí hemos matado todos los jefes la verdad es que bajaría por a ver si encontramos la otra esponja que nos tiene que haber dejado el otro jefe guardián pero es que está lleno de guardianes pequeñitos y no me las quiero jugar tío pero es que no creo que está ahí el jefe voy a bajar voy a bajar voy a bajar voy a bajar muere cabrónazo está aquí está aquí está aquí está aquí ahora sí ahora sí lo hemos matado tenemos la segunda esponja vámonos ooooh queréis que intentemos bajar no 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 jaj uuuh corre iguala toma ya uuuh genial pues voy a volver voy a volver ya ahí veo mi barco ni siquiera voy a sacar otro barco fragmento de prismariel la verdad es que podríamos coger mira tenemos dos esponjas nos hemos cargado a dos jefes porque vamos sobrados pues eso podríamos mirar para ver si hay cofres pero creo que solo tienen oro los cofres de de los de los templos estos y y la verdad es que bueno nos hemos cargado a los dos jefes que había así que yo me doy con un canto en los dientes voy a volver a a mi aldea que hay unos cinco minutillos en barco y ahora estamos vale pues yo voy a bajar aquí mismo uuuh 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 que te pasa bicho joder creo que por aquí es que no he ido exactamente no he ido a atracar mi barquito exactamente en el sitio donde estábamos porque que le pasa al cielo tío estoy pillando rollos eh ah vale pasa que es de noche y que se me acaba de terminar el efecto de ver en la oscuridad y de todas las pociones que llevábamos encima vale vale por eso por eso y se digo que pasa tío creo que nunca me había tomado esa poción vale vale pues ya está ya estamos aquí en casa bien gente lo hemos conseguido tío hemos matado dos guardianes uuuh super épico este este capítulo ahora se me está ocurriendo que igual podemos hacer un poquito de trampas y convocar al al conejo diabólico para verlo verlo y matarlo porque nos atacará y podemos dar por terminada esta serie que os parece bueno no se mientras lo pensamos voy a bajar a nuestra nueva casa y voy a dejar ahí va voy a dejar las esponjas en el en el horno que si no me equivoco si no me equivoco se secan así efectivamente y luego puedes usarlas pues para chupar agua y cosas y tienes una esponja porque ahora tenemos esponja monjada vale y ahora hace plin y tenemos esponja en fin en fin venga va os voy a enseñar el conejo diabólico vamos a invocarlo aquí para que no se pueda ir muy lejos vale no he hecho esto en ningún momento de mi vida o sea que lo voy a probar aquí con vosotros por primera vez vale vamos a probar a ver si esto funciona así entidad generada con éxito me está atacando fuck fuck conejo asesino lo pone arriba conejo asesino fuck no 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 ¿dónde estás? ¿qué cojones? ¿dónde está? tengo miedo estoy escuchando estoy escuchando bichos ¿dónde estás? ahí oh muere muere jodido está loco ah en fin este era el tributo a los monty python del conejo asesino que está loquísimo y en fin espero que os haya gustado esta serie para mi ha sido un placer estoy súper contenta de que haya ido tan guay este capítulo que haya sido tan épico que ya hemos podido por fin conseguir las dos cosas que dijimos que eran nuestros objetivos principales en los primeros capítulos conseguir ir a un templo acuático y matar a los jefes guardianes y conseguir ver a un conejo que bueno no lo hemos visto porque tiene una probabilidad entre mil de spawnear de forma natural y ha sido bastante difícil a pesar de que estábamos en una isla petada de conejos pero bueno también se puede generar de esta manera y por lo menos lo habéis podido ver y nada encantada de estar un día más aquí con vosotros gracias por verme darle la manita para arriba compartid el vídeo si os ha gustado y nos vemos en el siguiente capítulo de lo que sea todavía no sé si voy a empezar otra nueva serie o si voy a hacer vídeos aleatorios no sé para empezar os puedo decir que se avecinan cambios en el canal me he gastado bastante pasta en comprar micros y cosas nuevas y demás os voy a hacer una review de estos cascos para este fin de semana y a lo mejor también hago algún que otro unboxing de las cosas que van a llegar esta semana y además va a haber muchos cambios porque a lo mejor todavía no quiero adelantar nada hasta que no sea fijo pero a lo mejor a lo mejor se avecinan streamings y cosas muy chulas pero bueno todo eso todavía no quiero adelantarlo así que nada más nos vemos un abrazo de koala agur hey yo suscribe to my channel bitch chau 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 Gracias.